En esta información, especialistas hacen un llamado a todas las personas mayores de 75 años a que acudan a los puestos de vacunación a precisamente inmunizarse contra la COVID-19, ya que así pueden evitar la muerte por esta enfermedad. Si usted hace un análisis como el que publicamos en la plataforma, de cada 100 adultos mayores de 80 años o más, se mueren 20, o sea, uno de cada cinco, entre 60 y 79 años de edad, se muere el 15%, o sea, 15 de cada 100. Entonces, por esa razón, es importante que el llamado a todos los adultos mayores que en estos momentos se presenten a los centros de vacunación. Ya se está vacunando indistintamente. Eso de que el lunes sean los de 60 a 69, el martes no es que eso ya se anuló. O sea, ahorita, en estos momentos, en los centros de vacunación se están vacunando de 60 años o más. Punto. Y es muy importante. Así es, así es. De preferencia, digamos, si su adulto mayor es alguien con morbilidad y todo eso, de preferencia yo lo llevaría a mi madre, por ejemplo, que ya tiene 84, y que además es diabética, yo no la voy a llevar a pie. O sea, la voy a llevar en mi carro y todo eso para protegerla al máximo. Ahora, doctor, pero también hay que ir a las zonas rurales, donde hay bastantes viejitos que no pueden venir. Así es, o sea, y esa también es un llamado a los alcaldes, así como algunos de ellos gestionaron, por ejemplo, el acceso a vacunas por parte de El Salvador, que también los alcaldes faciliten el acceso de sus adultos mayores hacia los centros municipales y cabeceras municipales, donde se va a iniciar la vacunación.